Nos hemos acercado hasta Universo del Mueble para conocer en qué consiste el segundo plan joven de Castilla y León. Después de un primer plan impresionante, ahora el segundo es mucho mejor porque solo por 7.490 euros uno puede mueblar toda la casa. Sí, sí, 7.490 euros. Encima te regalan los electrodomésticos. Casi mejor, entramos dentro y que nos lo cuenten allí. Ya estamos dentro de Universo y vamos a ver qué opinan los clientes de este segundo plan joven. Hola, buenas tardes. ¿Qué os parece a vosotros este segundo plan joven de Universo? Pues nos parece muy bien. Nosotros compramos la primera vez y acabamos muy contentos, amueblamos muchas cosas y muy bien. La verdad que un plan joven que sale muy económico a razón de otras tietas que hemos estado mirando. Y la verdad que estamos súper contentos con lo que nos han puesto y por eso hemos traído unos amigos. Bueno, ¿y qué me comentáis vosotros? ¿Qué os parece este segundo plan joven de Universo de Castilla y León? Pues estamos sorprendidísimos. Hemos venido porque nos lo han dicho nuestros amigos y por un precio más barato de lo que nos daban por una cocina podemos elegir todo el amulamiento para el piso. Hablamos de 7.490 euros, ¿no? Sí, sí, lo que estamos viendo es que por 7.490 euros, que es lo que hemos visto en otros sitios, pues nos estamos yendo a 10 o 12.000 euros más. Podemos elegir cualquier cosa de la tienda, cualquier salón, cualquier sofá, el color del sofá que queramos. Nos regalan los electrodomésticos de la cocina y, hombre, nos estamos quedando alucinados, la verdad. Y además en este segundo plan hablaban también del baño, ¿no? Que es importante. Efectivamente, porque a nuestros amigos no les tocó lo del baño, pero hemos ampliado con, o sea, Universo ha ampliado con el regalo del baño y encima si entras entre los 10 primeros te regalan la tele. Bueno, ¿y qué te parece el año de hipoteca gratis? Bueno, pues ya si te toca es increíble, ¿no? Aparte de todo, si encima puedes entrar en el sorteo de un año de hipoteca gratis, pues ¿qué más puedes pedir? ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer en qué consiste este segundo plan joven de Castilla y León. Vamos a hablar con Luis Miguel Álvarez, que es el gerente de Universo. Luis Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿a quién va dirigido este segundo plan joven de Castilla y León? Bueno, va dirigido a los menores de 40 años y a los que estén empadronados en Castilla y León. ¿Y qué es lo que entra con este segundo plan joven? Bueno, pues aquí lo que entra es toda la casa, que sería el salón, el dormitorio principal, el baño y la cocina. ¿Y todo ello por 7.490 euros? Sí, 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 7.490 euros. ¿Y puede venir aquí y elegir cualquier cocina de estas que estamos viendo ahora mismo? Sí, 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 elige la que le dé la gana. Nosotros, una vez que ha elegido lo que es la encimera, la puerta y los tiradores, nosotros vamos a su casa, se lo medimos, le hacemos un proyecto en el ordenador y automáticamente nosotros cogemos y se la montamos en su casa, montaje y todo gratuito. Y encima creo que regalése hasta los electrodomésticos, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros le regalamos la campana, la vitro, el horno, fregadero, grifo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cómo es posible? Si solamente la cocina ya vale más de 10.000 euros. Bueno, pues esto es posible aquí en Universo. Luis Miguel, dejamos la zona de cocinas para marcharnos aquí donde están los salones. Por ejemplo, un salón como este que vemos aquí, ¿cuánto puede costar más o menos? Pues este salón, comprándolo individualmente, puede estar rondando entre 6.000 y 7.000 euros. 6.000, 7.000 euros. Entonces, ¿cuánto se va a ahorrar una pareja dentro de este segundo plan joven? Vamos a ver, este plan joven, si tú lo compras lo que es la cocina, el baño, el salón y lo que es el dormitorio, puede estar rondando entre 14.000 y 15.000 euros. Hablamos de un ahorro considerable de 15.000 euros. Bueno, fíjate, además, un sofá que es cómodo, todo prácticamente, bueno, pues completo, el ahorro es considerable. Sí, estás hablando de más o menos un 50%. Luis Miguel, ¿y si a mí me gustara otro estilo de salón? Pues no hay ningún problema. Aquí tenemos de todo. Tenemos línea clásica, línea moderna, maderas, lacas, piensa que tienes más de 100 modelos a elegir. Luis Miguel, llegamos a un punto que me llama la atención, fíjate, la tela. ¿Yo puedo elegir la tela que quiera? ¿Puedo elegir, por ejemplo, este sofá, este cheslón? Sí, 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 que puedes elegir lo que quieras. Aquí puedes llevar o un cheslón, o un 3 más 2, o una rinconera, lo que quieras. Y luego, encima, lo mejor de todo es que puedes elegir tela, piel, la tela que te dé la gana, es que aquí lo que quieras. Piensa que tenemos 5.000 metros con dos tiendas donde puedes elegir el estilo que te dé la gana. O sea que cualquier persona que quiera dentro de este segundo plan joven puede elegir prácticamente lo que quiera de la exposición, ¿no? No, que lo que quiera. Es que aquí es como si fuera una tarifa plana. Tú aquí lo único que tienes que coger es ir eligiendo. Eliges lo que tú quieras, sin ningún problema. 7.490 euros, piso completo aquí en Universo. Y puedo elegir, bueno, pues tanto el sofá como el cheslón, el color, en fin, prácticamente, pues todo a mi gusto. Yo no sé, Luismi, si el tema de la televisión. Sí, a los 10 primeros les damos un televisor. Luismi, me dices que me entra lo que es el cabecero, me entra la cama, pero el colchón y el canapé. Que sí, Javier, que te entra todo. Te entra el cabecero, las mesitas, el sinfonier, el vestidor, canapé, colchón y almohadas. Todo, todo, todo. Oye, y antes me estabas hablando del tema de la hipoteca. ¿Cómo funciona la hipoteca? Bueno, pues aquí lo que se hace, como se hizo en el primer plan joven, que vamos a hacer el sorteo más o menos dentro de dos o tres meses, lo que se hace es, a los 100 clientes, se hace el sorteo de un año de hipoteca gratis, que nosotros se lo vamos a reintegrar mensualmente. Entonces, ¿me estás contando que cada año ayudáis a una familia? Que sí, que sí, Javier. Mira, este plan joven está pensado para ayudar a la gente joven. Piensa que, mira, le estamos ayudando que por 7.490 euros va a montar toda su casa. Encima, le vamos a regalar una televisión y le vamos a pagar lo que es un año de hipoteca. Vamos de camino a los baños, que nos faltan de ver los baños, pero antes llegamos a la altura del dormitorio juvenil. ¿A quién me ibas a contar algo? Sí, mira, si por la casualidad el cliente tuviera lo que es la cocina montada, tenemos lo que es la opción B, que es, le vamos a montar lo que es un dormitorio juvenil con estas calidades. ¿Estás viendo? Un dormitorio de máximas calidades, con grosorios de 4 centímetros y lo que es dos camas. Pues llegamos a la altura de los baños, que creo, Luismi, que en esta edición es algo completamente novedoso, ¿no? Pues sí, ya que el primer plan joven fue un éxito, lo que hemos querido hacer es incorporar la guinda del pastel, que ha sido nuestros mejores baños para que el cliente pueda elegir en diferentes estilos. Bueno, Luismi, hemos visto una cocina que vale más de 10.000 euros, un salón que vale casi 7.000 euros, un sopá de cerca de 2.000 euros, casi cada cosa vale más de esos 7.490 euros de montar la casa completa, ¿no?, aquí en Universo. Que sí, Javier, que sí, que aquí desde Universo lo que queremos es ayudar a la gente y que todo el mundo tenga su casa, lo que es montada, por 7.490 euros. ¿Algo más para concluir, Luismi? Pues sí, mira, una cosa muy importante es que lo que es el montaje es totalmente gratuito, no le cobramos nada. Y otra cosa también, que el que quiera tiene financiación sin intereses, gratuita. Pues, Luis Miguel, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias a vosotros. Recuerden, 7.490 euros con este segundo plan joven de Castilla y León puede montar la casa por muy poco dinero. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo plan joven de Castilla y León a... Universo Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Universo, muebles a tu estilo.